¡Chau! ¡Ahhh tranquilo muchacho! ¿Qué? ¡Qué pasó compañero! Estamos en hospital con... Lo ultimo que recuerdo es que venia pisteando como un campeon Che, el escurridizo y débil desaparecieron, no sé qué pasó Eh, ¿dónde está? Hola, copian escurridizo débil Te copio compañero, no entiendo nada, estoy en el hospital ¿Qué pasó? Eh, Antoine, ¿dónde estás? Fue, vamos caminando al garage Y buscamos un auto Vamos, vamos Salgarte, hermano Necesito que me ayudes a cargar a... Aquí ya estoy acá, ya voy a estar ¿Perdieron sus cosas, el escurridizo? No, no Fuimos bendecidos ¿Dónde estás? Ay, Dios escuchó mis plegarias, loco Las escuchó, muchas gracias, señor Cristo Eres un crack Iba a estar medio imposible, creo, eso, Nelson, eh Yo lo hago, yo lo hago Che, no pasa nada si me saco la máscara y estoy todo vestido de este color Sí Sí, sí, y tu amigo, ¿dónde anda? Te mando un mensaje Eh, vete Ya estás arriba Grande, oh, wey, grande, oh, wey Está mi moto que la subo acá y te agarrás la moto y nos vamos Que me ayudes a cargarla nomás Es terrible Percibí que vendrá Y no sabes el dolor Arguello, ¿sabés hasta dónde se la ponen? Levi, por favor, ¿es un serviculo este, el rojo? Sí, este mío, ¿por qué? Mira, ve ¿Lo puede correr, por favor? Esperate Ya va, estacionado Mira, dime, compa ¿Y dónde querés que lo de? Anda, anda ¿Y está el cordón rojo? Estaciona algo legal Sí, sí, bueno El rojo de puto, eh No me gusta para nada el rojo Le pego la vuelta roja en mi cara Le pego la vuelta roja en mi cara Colorado, puto No sé, llego los bloques y me salgo el aceite ¿Aunque les parece pedir una vuelta roja en mi cara? Bueno, hermano, que una multa no me hacen nada ponérmela Disculpame No, amigo, tengo el trabajo muy No quiero pedir una multa, únicamente llamar a la atención ¿Les parece pedir una vuelta roja en mi cara o no? Se lo pregunto Bueno, disculpame, pues Mira, espera, espera, estés loco, oíste Tranquilo, oficial, que acá vendo pizza yo, eh Eh, se equivocaron de, de, de Del diseño, nomás Perfecto, no hay problema, lo voy a hacer Dale Cuando quiera le vendo unas ricas pizzas, eh Guiño, guiño Mira cómo está Mira, dime, Blacky ¿Qué está pasando, puñeta? Tomá, toma, Blacky, toma ¿Qué me diste? A ver el regalo Pero mira, no la vas a perder, oíste No, 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 no Ni a palo, compañero Mira, el compa tuyo, el compa tuyo Déjate el compa tuyo atrás ¿A dónde? Ahí viene corriendo Mira Si te agarras, Poli, con eso te la quito Mira, dime, compa, sube Sí, 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 lo sé Subí, subí, este, acá vendo pizzas yo Se equivocaron en el diseño Subí, te subí ¿Qué está vivo, Kobe? Acá estoy con un compañero No sé si lo conocés Loco, pero no te dejes la cámara Está estirada, te la van a chocar Tranqui, tranqui, eh Muchas gracias, compadre Mira, te la vas a perder, oíste Che Che Oh, che Compañero, bueno, muchas gracias Cualquier cosa, igual Me avisa, eh O sabes que te segundo en cualquiera No, vale, te la quito A ti te agarras, la policía Con el siguiente, la quito, oíste Ok, y tenés Y eso no lo conseguí No lo conseguí Ningún más en un lado, este ¿Tenés número de teléfono? ¿Pasame? O ya no te va a servir No, no te va a servir Oh, ok Bueno, dale, compañero Esto es el adiós, brother Dale, compañero, eso espero Reencarná Nos vemos la otra vida Uy, casi lo choco ¿Me escuchan? Compa Vení, subite Si querés, subite a este Que es el único que tengo Vení, vení, vos Guárdase Nos vemos en el más allá Black Uy, amigo Me dio el verdadero regalo Eh, compañero Compañero Tío, tío, tío Mirá, mirá, mirá Vení, vení No, pará No me dejas sacar la moto Vení acá, vení acá Vení, vení Pará, pará ¿Qué pasó? Pará, mirá, mirá Miro A ver, compa Uh, no puedo, no puedo Bueno, después en un lugar Más cosas te lo muestro Si, si No, no, sacá La camioneta que tenía Es una pija Es una mierda Pasa que tengo todo En el otro garage Chil, chil, chil Vamos al otro garage Me ha dado miedo En pleno garage Centro la gente Faltando un arma La gente se enferma Es terrible Che, ¿Cómo me pongo La navaja, amigo? ¿Cómo me pongo La navaja, boludo? El radio me copia Se despidió Porque le van a hacer Seca Seca policial Porque ese era De la banda De los que agarraron Todos presos Viste Que estábamos hablando Hoy Del tren de Aragua Y están todos presos Y él era uno De los últimos Que quedaba afuera Así que seguramente Se va a meter ahí Buenas Buen día, grupo No, bueno Uh, no tengo nada En el otro garage Ahora Concha la lola Es terrible Percibir Que vendrán Y no sé Cuál quiere La jipeta O el McLaren Baja más despacio Boludo El McLaren O no Ah, no sé O qué era Igual no sé ¿Dónde vamos? Que bajes más despacio Baja más despacio Tu vieja A ver A ver si puedo mostrarte Aca 76,5 ¿Por qué no la puedo usar Amigo? Opa 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 ¿Te gusta? ¿De dónde sacaste eso? ¿No te gusta? Esta ¿De dónde sacaste? Para cortar fiambre Me la pasó un compañero Como un último adiós Soy yo con esta O no la tengo que cuidar Cuando quieras Te la presto Igual Mientras no te la quiten Pero si te la quitan Si me la robás Mirá que vamos a ir A los puños limpios Que te la ves robada Dale No Eso Lo quiero Es re legendaria Amigo La navaja Aca No Uff No se te va a capar una Uff ¿Cómo es eso? No ¿Cómo es eso? Enséñamelo Sale a hacer mierda Al payaso La sacas Y la metes de vuelta Y la sacas Uff Damela Damela Parece que no hay nadie en radio Oh Muy bueno Macho ¿Sabes como intimido con esa? Eh Yo voy a hablar con el gobierno Pero dámela Que yo después Veo como No Pará gato No me desconozcas Que estoy re enfierrado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Vos querés ver a Begota? Begota Tranquila Begota Tranquila Amigo Amigo Verá Tengo que acariciar Tranquila Begota Tranquila Begota Ahí está Listo Te conoció Me tenés que conseguir una de esas Por favor Opa 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 La popa Dale Hacete el piola a la concha De tu madre Evo Me tenés que conseguir una de esas Por favor Te chupo la pija No sé Si me haces Un petinato Puede ser No Igual Hablando posta Me la dio un compañero Que está por Estaba en búsqueda de captura Lo está por agarrar la gorra Y me la dio como último regalo ¿Viste el que estaba conmigo recién? No Si Ese Me la dio Bueno de ganada Igual Pero Y no tendrá otra Y Puede ser No creo Porque me dijo Que me tiene alto regalo Y yo creo que es re legendario Lo que me dio Así que Si tiene otra Te consigo Compañero Tranquilo Tranquilo Si perdés eso No Es que no lo podés perder No 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 tiene que estar En la mente perder eso No No Por Dios No No voy a hacer quilombo Nada O sea No me va a agarrar la policía Ni a palo Olvidate O sea A ver Prefiero que pierdas El chumbo Ante que pierdes eso No Olvidate Olvidate Yo también quería una de estas Una banda A Papá Noel le pedí una Para mi cumpleaños Imaginate No me la dio Mirá Uff No 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 Te gusta ¿No? ¿Te gusta Butita? Nunca Un chest Más Alta suerte Brother Alta suerte Che la puedo probar con vos? No Dale Pero estoy al cienso Por probarla Uy no Es un colador Estoy al cienso Por probarla Tire No no Ojo Que eso es peligroso Te debolla De un De una sola ¿No? Y Por ahí Si Y va bien El cuello La quedaste Uff No Pero lo que es eso Por Dios Bueno Rodio ¿Qué hacemos? Que estamos No le diga a nadie Que tengo esto Que después le voy a decir Uno por uno Para que me envidien ¡Neeeeeah! Oh, qué lindo De puta madre Che ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿A dónde vamos? Eso Al hospital Te van a querer a ver Y ¿Qué vamos a hacer después? ¿Puedo empezar a vender navajas? ¿Bowé? Mira como se pone por una navaja Olvidaste ¿Qué decís? Si quieren Me parece un negocio Me parece un negocio razonable Me parece un negocio razonable Cuidado 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 Uh, para que acá me saco la máscara Porque acá está mi chis Estamos la misma Entonces Ah, vos también Andás acá comiendo Andás picando Por aquí Eh, no será la misma ¿No, gato? No, no, no Ah, bueno Uh, ¿y ese? Uh, se pudrió ¿Qué mierda ese? Están locas La gente en la calle ¿Cómo van a andar disparando Así, como así? Bastante loca ¿Alguien? ¡Chinene! Ahí está Elígele, ¿tú? Soy yo ¿Cómo dice que le va la chinene? Esperen, dale los pelitos Los alitos ¿Cómo que no? Mirá Pero no se ven los alitos Mirá No son violetitas No son los alitos No Ah, vos no me viste Mi nuevo look entonces Este es mi nuevo look A ver, vení para acá A ver, vení Uh, se me juntó el ganado No sé, me dijeron Que me dijo ahí El oficinista ¡Hable bajito! Que me encontraron Por el mundo de Chile ¿Qué onda, Chinene? La gente puede hablar bajito, ¿no? Pero sí Estamos viniendo Vamos fuera Tranquila, China Tranquila Es que escucha todo el mundo Usted no sabe lo que es el hospital Acá lo toco Mucha gente Gente que venía Y gente que venía La otra vez vine Había una pandemia De picadura de cobra gay Estaban todos como cobras gay Quiero ver tu calita A ver Quiero ver tu calita No te va a enamorar ¿Eh? Creo que tú te va a enamorar de mí Porque mirá mi cara No, yo estoy ultra feo Igual Me hice todo feo Mirá Nada más que tengo uno Los ojos violetitas ¿Qué te hiciste feo con ganas, eh? Uh, pero vos estás No estás china ahora O sea, no te quiero ni a palos Si no decís que eso Chinini Eh, que soy Chinini Pero vos lo ves Es que no hay Serás una impostora No serás una impostora Eh Yo fumé un poco de paco Ando un poco más flaco de cara Pero Igual me di cuenta Que te pintaste la pancita Tu pancita tiene color feo No, no, no es pintura Lo que pasa es que no te veo Hace como tres meses Chinini Mirá Me creció el pelo ¿Te lo toques? No, no Es pelo en el pecho Me creció el pelo Y andábamos en cuarentena ¿Vio? Entonces no En forma de green A mi lado Chinicolita ¡Esta es lenta! Olvidate ¿Te gusta Chinini? ¿Vos por qué no viste Cómo me dejé Los pelos de los huevos? ¿En serio? ¿Hay que sacar A pasear el amigo? ¡Más bajale Chinini! Me tenés que pasar tu número ¿No? Hace mucho que no hablamos Por eso, eh Tenemos que romper Te tenés que romper Ese Ese tú sabes Ah, no, no Encima, hola El autocomplacente delicioso No, no tengo Esto nuevo No, yo tengo Tatuaje nuevo Ah Y bueno Yo no Me tuve que sacar Tatuaje Porque viste Que estás medio jodido Ahora para el tatuaje Sí, sí Bueno Pasemos el número De teléfono ¿Tienes para notar? Mirá Dale Pedímelo A ver Pedímelo por favor De rodilla Mentira Chinina Mentira Chinina No, no Pero No te voy a pedir nada No, pasa que yo le hago Todo eso a las guachas Cuando chamuyo Viste Como para hacerme El facha Pero con vos no Porque vos Vos me tenés cagando A mí me da lo mismo Si querés que te lo pidan No te lo voy a pedir Ah, no, no Pero igual Sabés por qué te decía Porque no tengo teléfono Rayos Me cagó Y se lo apreté a un individuo Así que no Ando sin Sin celu Comprá tu teléfono La Tovich ¿No tenés uno ahí Que te sobre? No, no ¿Cómo, cómo? Pará que voy a preguntarle A la gente ahí Si me venden un teléfono No, no te escuchas nada Estás hablando tan bajito Que te vas y no se escucha Que le voy a Le voy a preguntar a la gente Si me venden un celu ¿Quién me venden un celu? ¿Quién me venden un celu? ¿Quién me venden un celu? ¿Muchacho? ¿Alguien me venden un celu? Yo te vendo ¿Alguien me venden un celu? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos? ¿El de amarillo? Sí Oh, viene ahí Rey ¿Cuánto me lo vendés? Vamos a hacer negocio 300 está 300 Perfecto Vamos a hacer negocio Pero gíramelo Porque no sé Te veo un poquito De cara desconfiable Con esa cara Tapada ¿Viste? Borrita Yo trabajo En el lugar Donde se venden los celulares Por eso tengo 5 encima Uff Obviamente Es suerte, compañero ¿Me lo girás? Yo tengo la plata encima Ando un poco complicado ¿Fuera de mente? Dale No ¿Cómo? ¿Qué? Bien ahí, amigo Lo que sé ¿Estás complicado fuera de mente o adentro? No, fuera de mente Un placer hacer negocio con vos, compadre Igualmente Muchas gracias, Rey Me salvaste ¿Qué onda, brother? ¿Me curás un poco? ¿Qué onda todavía? Yo sé que querés comprar un número de lotería ¿Cómo? Yo sé que querés comprar un número de lotería No, yo lo que quiero es que alguien de acá me cure No me la conté Mirá quien me cruzó por acá No me la conté No me la conté Nos juntamos toda la ranchada Venga, 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 venga Vamos a pasar número ¿Qué va a ser el número? Sí, pero por favor La concha la lora Dale, China Venga para acá Venga para acá Intercambio número ¿Esta es la bole, mi hijito? Sí, descansé Escucha, escucha Te paso mi número, Rey Pásame tu número, princesa El apocalipsi Ok, ok, no, no ¿Cuántos años tiene? Anota, anota, anota Porque eso también lo necesito Niño Niño ¿Cuánto te ha Le he sido, hijita? ¿Por qué? Tapa, anota Este niño ¿Cuántos años tiene? Yo no 13, señor Dale, le heguita Escucha 112-2464 Repito 112-2464 Vos, niño Pásame el tuyo, niño Voy Es 4-11 4-11 4-11 5-5-68 Repetilo de nuevo 4-1-1 5-5-6-8 4-1-1 5-5-6-8 ¿Ya está? Listo radio Escucha, compa Vos tenés un pecho Muy escalofriante Como la cuestión Y viste Con la calor Pará que me diste vergüenza No Perro rey Che, compa ¿Vos sos mecánico? ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Usted sabe Si está Se encuentra al señor sergio funes pregunto, dame un segundo se encontraría al señor sergio funes como como nene? mandame un mensaje no se encuentra master y no sabe con quien pueda hablar para conseguir laburito de mecánico que onda con este? y usted? si, pero dos veces le erras me pare, toma una no mas porque vos dite dos y una mía y una del nene porque los chicos siempre no, no, no ahora esperame que dejo a a tu niña realmente que me choco y ya que estamos y ya que estamos, y ya que estamos con el garage quédate ahí mira mater no se si quieres poder hablarle por privado en la radio discord y si no pasarte con el pero solamente con el es que puedo hablar para ser mecánico o con fune o con norris aproximadamente ah, norris y alguno, no esta ninguno de los dos? concha de la madre bueno dale, tranqui gracias rey de nada, genio no, gracias a vos idolo gracias a vos líder de los niños no, no es molestia no, y esta vieja esta buena esta buena vieja esta buena la nona yo le doy a la nona a mi me gusta coger si quieres coger uy, no, no, pará nona, yo tampoco, tampoco, tampoco ya no, nona, no, no no me la conté nene, tapate los ojos, nene tapate los ojos, nene no, no me la conté que se rompió el pete la nona ah, no te la podo creer no te la podo uuuh, upa, upa la pupa upa la pupa, nene, mirá para otro lado oh, mafa uuuh tranquilo, tranquilo no vea, eh oh, tomá, tomá en toda la cara viejota pum no, abrió la boca, no me la conté que vieja zorra que vieja hija de puta bueno, yo que lo di vieja uuuh, uuuh, pensé que te había dado eso no, 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 no esperancita, usted no tendrá unos 137 años de experiencia en esto del negocio del pete ah, mas o menos, si 52 para ser exacto me gustaría su servicio podemos hablarla sola por acá nooo nooo mera, dime cobi si me esperas que me que me den una pastillita, vamos, va mera, dime cobi si ah, para papa pelu, pelu, un pete me voy a tener que unos caramelitos nomas, para sentirme mas estable si no, me voy a morir chini, me pasas tu numero te debo algo re cara dura el chabon le habian hecho pete en el hospital che, tranqui, tranqui no pasa nada yo ahora estoy mas descontracturado vamo, 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 bankame que me pasa el numero acá a mi guacha dale dale, dale, tranquilo, yo te espero la tenes para natal? carpine te arreglo la motazis tenes para natal? ahí esta listo eh, 277 balita 5360 te repito, 277 balita 5360 ahí mandame un mensajito y tarjeta gracias Listo, Chinini upaa no, déjelo, déjelo ahí me llego dale, Chinini, nos vimos uy, no, no te conozco, usted anciana jamás la habia vista a usted oye, estoy buscando che, vos la conoces no sera tu abuela esta, Chinini uy, si amigos, nada mas que estoy rodeado de un millon de personas y no entiendo nada abuelita, a mi me gusta de este, tengo una neta no, que cogiendo no, no me alcanzaste el... no, esta... esta esta abuela uy, vamo, vamo nos fuimos, nos fuimos che, no escucho a nadie, escucha a todos bajos ponés a gritar o estás susurrando vos, COVID vení que te llevo cosas, Max bueno, Nona cuando quieras vos sabés pero no traes tú donde quieras, cuando quieras, se bote te hago cagada vieja esa barrota de chocolate upaa barrota de 3 centímetros, mas vale mmm, marroque aquí en los arbustos un marroque y dos, y dos, ferrero roya no, que dices no me la conté que me roba la motora eh, amigo, tengo una hay no envidios no, olvidate che, muchacho, ahora lo llamo tengo que hacer una sequen venga, 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 venga no me den 300 pesos ahi ta eh, ahora me escuchan si, estoy yendo a buscarte no, tranqui, yo tengo mi auto aca igual eh pero, pero si queres venir te sigo a donde vay como a vos, quita como a vos, quita boca yo te amo che, no anda el celular, no? tipo la llamada no, no, no anda la llamada y donde estas? yo estoy aca, aca esta boludo, estoy aca al lado tuyo, mira vamos a donde vamos? vengan al túnel uuuh, vamos a buscar venganza che pero, ah si, vamos, vamos por aca, por aca no, mentira, mentira por eso che, para, para que que voy allá, uy, guarda oh, ahi, ahi si, si izquierda palin con el rubito, las radio pelotudos esperen, esperen, esperen esperen que? yo la primera, yo le voy a contar la historia aca le voy a contar la historia yo pensé que era una pesadilla viste? ya me paso tres veces a mi esta la de plim plim una vez vine a corroborar si era una pesadilla o era algo real y traje a un minen adoptivo viste? lo traje aca, le dije bueno porque me dijo que para su cumple quería un payaso se lo presenté y se recontra pudrió todo y ahí comprobé que era real y así que de ahí dije que iba a venir a buscar venganza con una pandilla y ahora que lo que pandilla le vamos a tener que romper la cola de toque a plim plim que onda? es un payaso que vive aca? y es difícil de explicar compañero, pero es un payaso tiene un ejército y está armado hasta los dientes a la mierda así que me parece que tenemos que venir bien armado eh? ustedes están todos armados? si, nosotros estamos seguro? si vancame que me pongo la bandana y ya voy a llamar al nene boludo así ve como lo hacemos pija que dicen ustedes? tenes maquillaje? si se esto rockstar vamos a ver, aguante kiss o mejor dicho uy la hice re larga dame un kiss ella quiere un beso mami dame un kiss eh! muchachos tengo algo para mostrarles que se van a caer de orto a ver miren miren escucho ruidos raros tranqui, tranqui miren, miren, lo ven? nooo 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 tira mía esto, miren, 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 miren eh! opa? y eso? opa ganga style eh? quien quiere que le corte el pelo? nooo, esta buena arda esa me la dio un compañero antes de que cae en perpetua, compañero me la dio recién en serio? si, luquee, lo conocí hace dos días no, esta buenisimo eso eh? mal compañero la puedo probar con ustedes? vale no, no, probarla con el payaso no, con el payaso olvidate no me temo? para, para lo puedo mirar? si que no, no, no no podes ver un pito? no, no nooo que asco jaja a la mierda te podríamos decir navaja entonces? porque ya me confundo entre fachas o rizzo y... no, no, decime marquito marquito navaja no, no, no navaja no porque va a haber una confusión viste? mas o menos como es la cosa decime chuki 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 puñalada señor alberto puñales cuál es mejor? soy escurridizo ah vale el escurridizo de Johnson igual yo me invento un apodo cada cinco minutos así que dígame como quieran pero que termine con Johnson ok? o con McLean dale mira que hace? que hace la atrevida? no, no que no entre sola que se la culean eh? eeeh no, déjala ahí no toques eso mira si te aparece de atrás bueno este pero se me tengo miedo che me voy a sacar la me voy a sacar la bandana yo eh? tengo miedo tengo de caerme de un monte che esto frio acá eh? che no se quieren sacar la bandana ustedes por la duda? eeeh gente eeeh creo que me voy a ir a dormir yo eh? prefiero que no porque ahora va a venir el guachín viste? que yo le dije que le íbamos a jurar venganza adiós cualquier cosa y estos quienes son? estos son estos son tranqui 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 ah ok ok muchacho acá me encontré un par de un par de desconocidos que como le va compañeros? que son los que pude reclutar para la venganza uuuu que tal? me interesa me interesa igual guarda guarda tratalo bien que mirá que son tipo medio pesado no pero por favor con el respeto del mundo muchachos ustedes saben que están todos más que bien ok tranquilo 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 che quien falta falta nos pares mira que tenemos que se nos pares eh? y la última vez viste fuimos un montón y nos rompieron el culo y la verdad que si no está no, no, no está compañero si no me hubiese mandado un mensaje bueno y donde están los otros? estamos los que estamos ya si? y los otros ya no están? si 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 los otros se fueron a dormir ah bueno olvidate y bueno compa somos los que somos estamos los que estamos vamos che machete no está no? ya fue vamos no me parece que no bueno muchachos lo mandamos? vamos 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 lo que me gustaría es gastar todas las bolas acá ah que cracky que otro si ir a pie? de mentes? y yo reiría en esta misma si le daba un poco de su propia medicina venga 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 neneta venga neneta pero... la estás prendiendo? la voy a prender si por las dudas porque a veces hay que chocar a un palo viste? se pone difícil la cosa me tengo miedo si si yo si fuera vos me iría corriendo llorando uy escuchen eso? entramos un montón acá o no? ah es verdad entren a ver si entran a ver a ver creo que si nos cargamos a ver a ver a ver cargamonos lo de atrás veni veni que alguien me cargue por favor soy muy ven chiquito bueno yo te cargo siiii bueno olito y? no es que me cargo mucho pero descargame rápido no tranquilo niña tranquilo dale que tengo como 11.000 neuronas opa 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 no me la ponte no me la calce ven a alguien y vamos a usar el lema de los muchachos primero disparo después pregunto uy es como que se duerme y se despierta un pene el ruido mas o menos amor me descargas rapido ok? si opa Mirá que aparece cuando menos te lo espere Hay que tener cuidado con este hijo de mil puta ¡No! 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 ¡Ay, la concha de tu madre! No me la conté que se revive la pesadilla Me va a dar un buen cardíaco Amor, ¿vos sabés que eso es insensible? ¡Esto no es nada! Vos pará, vos pará, que lo que vivimos nosotros la última vez Yo tengo la mema acá entre las patas, nene, tranqui Diría un pervertido Vos, pendijo, ¿querés menta? Bueno Uy, amigo A la derecha, a la derecha Uy, creo que lo escucho por acá, eh ¡Dale, boludo! Uy, la concha de tu madre No, macho, voy a estar en la derecha Uff Quiero llorar ¿Y eso? ¿Dónde, dónde? ¿Hay algo? ¿Están armados ustedes? Chally, vos, enano Hasta los diez, hasta range Yo no tengo ni siquiera una gominola Ah, pero vos es un nene, vos es un nene, tranqui Yo te paso la gominola, vos tranquilo Hablando de eso Después quiero doblar con vos, papá Ya jugando un plato Yo te voy a bajar a mis aidos Che, ¿escuchan algo? Por acá ya se sale, eh Mejor, salí, dale Uy, pará, pará La onda es hacerlo, mierda No sé si se sale por acá, eh Mirá que el payaso aparece en el pinte Una vez me corré hasta el garage de Conficado Uy, escuchan No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no toquemos ti, hijo de puta Vamos a llamarlo, si no vinimos acá para pararnos de mano Claro Claro, vamos a llamarlo, ya fue Vamos a llamar a todos, que vengan todos, dale Dale La concha de tu madre, dale Dame una tira, dame una tira Ay, la concha de tu madre Ven, llamar a la policía Ay, verga A ver, pará, pará, pará que hago algo Hago mental ¿Cuál cosa somos los payaso? ¿O no? Claro No me la conté, Rey Yo de acá no caigo de vuelta Uy, viene la poli Eh, what? Eh No puede venir la poli Es como que al toque, amigo Este era el pedo Uy, ¿y ese quién es? Ah, era re estúpido, viste Era re fácil de engañar Te copiamos, compañero Necesitamos refuerzo Caete ya A la concha de la lora Ah, no, Daniel ¿Y si vamos a... ¿Dónde? En la alcantarilla En la alcantarilla No me la conté, compañero No me la... Apurate Apurate, compañero Compañero, si yo vine con vos Al hospital, compañero Usted es la minigun Uy, amigo Che, si tenés acá 47 Te recomiendo que la traigas, eh Compañero, cuéntame ¿No tiene acá, nada? Yo tenía una SMG sin bala Pero ustedes no tenían bala O sí No, no tenemos balas Oh, shit Son los bala Y no tienen bala, loco Me voy a pasar para los vagos Retraica Mentira, compañero Código, código No hablar Código no hablar No, no Quise decir Tomo pala Y... Ah, la empeoraba Pará, loco Yo me parece que vamos a poner En modo excursión, eh Y me parece que lo hemos apropiado, Ray Si no, está el payaso igual Y yo creo que está, eh Pero no sé Capaz que está... Está agarrando otra víctima Anda a saber Se está haciendo el difícil, Ray Uy, me cargaste a mí, hijo de puta No, me la conté ¿Qué? ¡Descargame, perra! Vengan, dale ¡Come, bajo! Estoy corriendo para... Para el garage Estaba en el hospital Uy, pará, que ya... ¿Qué onda eso allá? ¿Esa luz apagó y se prendía? ¿O qué onda? No me la conté Me persigo, Ray ¿Están caminando? Me parece Corriendo No sé, amigo No me pareciera miel a nada Hay tensión, eh Guarda, que mirá que lo atraen con el miedo No pierdan... No pierdan... No pierdan de vista el camión Uy, hizo la de Judini Acá uno... Ah, no La de Judini Sigan ahí en el túnel Seguimos acá, seguimos acá ¿Pero qué? ¿Están cagando tiro o qué? No, no, todavía no, todavía no ¿Alguien más te escucha el sonido de un celular? ¿Me pueden pasar la ocasión? ¿Qué? No, no, ¿qué? Uy, es él, es él, es él, es él No ¿Qué? No, la camioneta ¿Cómo escapamos? ¿Cómo escapamos? ¿Qué va la camioneta? Corre, 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 corre para atrás Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, la puta madre, compañero ¿Qué carajo era eso, man? No sé, compañero La última vez era de payaso Y era gigante Ah, o acá estoy re piola No, no, no Pero te va a llegar el fuego de una Vamos a un lugar donde te puedas escapar más piolas Acá a la derecha, acá a la derecha Uy, no me la conté No, bueno, no te suena, Dictito Sí Vamos, vamos, todo derecho Vamos, todo derecho Vengan, vengan, vengan Vamos, vamos, vamos Creo que acá le quiero a la derecha No me la conté, no me la conté No, 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 no No, córranse Ah, ole, ole Ole Ole, puta, ole Me parece que sí, eh Mirá que son inmortales los payas Yo igual confío que a esta le ganamos Confío que a esta le ganamos Bueno, la meta poronga Buuuu Pásate un tiro Pásate un tiro Pásate un tiro No No Ah, ah Corre, 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 corre No gasten bala Por si viene la poli Vamos a tener que darle a ellos No, no, no No gasten bala, no gasten bala Pero pasa una ubicación, Govira En el túnel, Luna Estamos en el túnel Sí, sí, voy a entrar al túnel Igual todavía Nos está asustando nomás, eh No sé qué onda Todavía no apareció Pero vengan, Govira ¿Qué hace? Uy, pará, nos separamos Pero corran ¿Qué hace? ¿Pero dónde están ustedes? Sí, para demostrarle al payaso Que no le tememos Vos sabés Ahí viene, 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 viene Uy, la quedó Uy, pero es gigante ese camión Yo no gastaría bala todavía, ah No, no gasten, no gasten, no gasten Yo escucho policía cerca, eh ¿Se bajó? ¿Dispararon ustedes o no? Sí, sí, sí Uy, uy, viene, viene, viene Uy No, es verde, no Pelotudo Pelotudo de mierda ¡Hijo de puta! Me retoqueaste, hijo de puta No, amigo Compañero, está ahí viene la policía ahí Uy, va a venir la poli, ya fue No importa, pinta con los poli ¿Vos sabés? Igual, yo creo que si viene la poli Nos hacemos todo aliado Mejor si viene la poli Si viene la poli, mejor No, 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 al niño Pase la pared, hijo de puta, peje el lagarto ¡Estoy herido! ¡Uy, no! ¿Qué ando? Yo te llamo el palito A ver, compañero, usted se la revancan, eh No, tío No tengo miedo Papá, esta podía ser mi mamá, ¿no? ¡No! No, nene, no, no, no es por ahí No es por ahí, niño Bueno, me voy a tomar un antídoto de cobra gay que me pueda ayudar a hacer esto, mirá Opa ¿Te sabés esta? También Che, ¿y Kobe? Che, como que me puse bien, viste ¿Posta, posta? ¿Cómo está bien ahora? Posta, posta ¿Dónde estás, Kobe? Uy, yo no A ver, soltame de... Soltame un segundo Y bueno, soltame de la proximidad de los minutos La verdad que sí Vamos, 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 vamos Uy, ahí está, ahí está Se la quedó Yo no sé cómo meterme en el túnel, está lleno de policía Ahí afuera Pero tranqui, venite sin máscara y contale Venite sin máscara y contale la situación y decirle que nos ayude, boludo Que hay payasos Decirle que hay payasos asesinos y nosotros somos simples víctimas Me están dejando, me están dejando No, pará, que hay uno acostado No, pero me puedo mover No te vayas, no te vayas No, que no Matarlos Bajá Tranquilo, compañero, acá no dejamos a ninguno Uy, nos dejaron solo Me dejaste No, no, no Estás vivo, me parece, eh Creo que te despertaste Corre, corre, corre Se me fue el efecto Che, que vení con la gorra Me metí por otra parte del túnel, a ver si lo encuentro Uy, viene, 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 viene No, ese sí es el payaso Mirá Ese es el payaso real, amigo En el camión de payaso, mirá Nunca había esta parte, guacho, está buena esta parte, está ressecuencia Está derrindo No, se tiró el chuto No, se suicidó Kobe Se tiró el chuto ¿No murió? Está bien Che, pará, vamos a bajarlo al payaso Me parece que está ahí, eh Está regalado, ¿eh? Lo podemos agarrar Vamos, vamos, vamos Pará, pará, yo y vos solo no Pará, pará, vení, vení, vení Eh, ¿dónde están? ¿dónde están? Está lleno de payaso Y está el camionete payaso Está lleno de payaso ¿Dónde? 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 Eh, es que no sé cómo decirle ¿Dónde están ustedes? Uy, vamos, vamos ¿Siguieron corriendo? No, arrancó, arrancó Estamos en el zunte Uh, acá están todos, acá están todos El ejército, el ejército Guarda con disparame a mí Vamos, vamos, vamos Vamos para adelante Vamos para adelante Uy, se fueron todos, se fueron todos ¿Dónde están? Allá están, mirá, mirá, mirá Dale, 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 dale Da, hijo de puta No, me la acoté Vamos, vamos, vamos Dale, vamos, dale, vamos Dale Eh, vos me secuestraste al nene Hijo de puta Mirá, mirá En papá Uh, one shot Para cada uno Uh, ahí está, ahí está Lutealo, lutealo Lutealo, lutealo, lutealo ¿Dónde está su jefe, perras? Ahí viene un team, viene un team Guarda que Uy, mirá como bola Mirá como bola este Está casi bien, espérame Uy, guarda que el que bola puede ser más peligroso Jale la moto No me la acoté que se levanta el rey Si yo, si yo, si yo Guarda, guarda Guarda atrás, eh No deje ni la espalda descubierta acá, nada Uy, compañero se repudrió Uy, compañero Voy a llorar por la bala Uh, bien, bien, muchachos Bien, no nos duraron un round La última vez que venimos Che, ¿y el niño? Uy, la quedó Uy, el niño Estaba atrás cuando yo fui No, el niño, ¿dónde está? Vamos, vamos, calo al niño Vamos, vamos, vamos Me acaba de mandar ubicación Como 10 veces No me la han secuestrado al niño No me la conté Que ahora esto sí se hace personal Esto ya es personal No, ¿y este de moto? Uh, guarda este Que lo está chocando a todo No, no, no ¿What? Uh, la concha de tu madre Che, ¿Nadie tiene una radio Para poner música de acción? La de Rocky estaría buena, ¿ah? La de Rocky, olvidate Ponés la de Rocky ahí Peleando con el payaso Me parece que somos nosotros Estoy viendo el payaso, estoy viendo el payaso ¿A dónde, a dónde? Y el niño se lo están cargando ¡No! ¿A dónde? Y eso, y eso, y eso Me cargo el camión Guarda conectar solo que te hace Te hace la cola ¡No, no, 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 no ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Pare! Ah, bueno, bueno, bueno Uh, ¿podés manejarlo? No, no, me dijo Casi se me vuela el cerebro Uy, para ¿Quién está cargando el niño? ¡Uh, a la mierda! ¿Se paró de mano acá el señor? No me lo conté que se reparó de mano el niño ¡Mira todo lo que tiene! Sí, oscitate Uh, el niño se paró de mano ¡Opa! Bien ahí, el nene Dale, compañero, dale, compañero Dale, que lo tenemos al fin de mierda este, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Quién es él? Tengo un tema épico El de Rocky, el de Rocky pone A ver, a ver, un tema aquí Mirá, tío, me bajé a todos estos payasos Los que están en la montaña Pero vos sos tremendo, capo Che, amigo, me parece que yo voy a usar esta, ¿ah? Me le paro de mano a los payasos con esta ¿Qué dicen ustedes? Sí, me parece que sí Opa ¿Me está insistiendo una banana? La quiero probar, la quiero probar ¡Usa! ¡Oh! Estamos listos, guacho Ahora todos caminando como los simuladores hasta el fin ¡La poli, la poli, la poli! ¡La poli, la poli! ¿A dónde? ¿Pero qué le hacemos a la poli? ¿Qué le decimos? No No, no No le disparen a la poli No le disparen Vamos a decirle que venimos a Andepa para colaborar Acá tenemos evidencia a todos, mirá Que venga, que venga la poli No sé cómo mierda Más vale Che, para, para La música mejor ponela cuando Guarden las armas Cuando aparezcan los payasos Pero mira todo lo que está en la cara Che, ¿Rocky no tendrá copyright? ¿Copyrocky? No hay problema con eso ¿Dónde está el pendejo? ¿El pendejo? Guarda el arma No, secuestró al niño ¡Volvió a secuestrar al niño! ¡No se separe, no se separe! ¡No, no tenía que verlo soltado! ¡No! ¡Me secuestraron a los pibes! ¡No, compañero! ¡No, perdón, tu hijo! ¡No, habrán sido los gorrúos, hijo de puta! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Ponete la Purple Gang! ¡Así caminamos Gangster! ¡Vamos, vamos, 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 caminando! ¿Por ahí las manos? ¡Por ahí las manos! ¡Puedo caminar mientras lo hago! ¡Jajaja! ¡El pendejo! ¡Dale que somos 13k de neurona! ¡Opa! Opa, te maiquen No se escucha No se escucha Uy, me quedé re dura Grita, grita, grita ¡No! ¡Uy, la esquivé justo! ¡Dale, bajaste, hijo de puta! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Sí, sí, sí! ¡Está la poli, está la poli, está la poli! ¡Dónde está, dónde está! Tranqui, tranqui, la poli, la poli Tranqui con la poli ¡Corren, corren, corren! Tranqui ¡Uy, viene otra atrás, eh! ¡Viene otra atrás, me parece! ¡Uy, la gorra, la gorra, eh! ¿Le hablamos un son de paz? ¿Le hablamos un son de paz, la gorra? ¿Seguro de ustedes? Decimos que las posas las rematamos ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, si la poli no hace caso, lo volamos! Pero vamos a decirle, vamos a decirle, vamos a mostrarle la evidencia ¡Oficial! Eh, estamos en medio de... ¡Oficial! ¡Venga, venga, venga! ¡Tenemos la evidencia acá, eh! ¡Tenemos la evidencia, oficial! ¡Pía refuerza, pía refuerzo, refuerzo! ¡Refuerzo, oficial! ¡Corre, corre, corre! ¡Guarda, guarda! ¡No, no! ¡Argüello, argüello! ¡Somos todos amigos, argüello! ¡Informa que los civiles le están disparando! ¡Están todos armados! ¡Vení, vení, vení! ¡Trae refuerzo, trae refuerzo! ¡Son payasos asesinos! ¡Son payasos asesinos! ¡Trae refuerzo que estamos rodeados, compa! ¡Dale que se pudre la momia! ¿Qué está pasando, caballero? ¡Se pudre, se pudre! ¡Guarda, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Uy, se repudreó, macho! ¡No, me mató alguien! ¡No! ¡No, compañero, no! ¿Están bien? Sí, pero no. Che, tengan cuidado que ahora de cerca pegan culatazos. ¿Quién le quedó? ¿Quién le quedó? ¡No! ¡Iledi! ¡La quedé, amigo! ¡La quedé! ¡Iledi! ¡No me la conté! ¡No! ¡No me la conté, rey! ¡Pero, vayamos a buscar al pie y lo secuestraron! ¡Oficial! ¡No me la conté! ¡No, la risa del payaso! ¡No! ¡Se llevó! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se llevó a un oficial! ¡Está poseído! ¡Para, para, para, que me parece que este oficial está poseído! ¡Qué onda! ¡Me dijeron que me den 3 millones y si no le iban a hacer daño a todos! ¡Ja! ¡Astuto, señor oficial, eh! ¡No, señor oficial! ¡Está quedado, está quedado, señor! ¡No, el nene, patrullo! ¡No, el nene, patrullo! ¡No! ¡No, el nene, el nene! ¡Volvió! ¿Qué onda, guachín? ¡Ey, este rey! Si, si salimos de acá, olvidate que este payaso es jodido, ¿no es como esos chorritos de segunda que agarra vos? ¡Esa oficial me puso multas por posesión de drogas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ejo de puta, vos ves! ¡A un niño, cómo le pueden poner una multa a un niño, rey! ¡No te la puedo creer! ¡Ejo de puta! ¿Dónde está, dónde está? Bueno, vamos a caminar, vamos a caminar para adelante, que lo tenemos que caer, lo tenemos que hacer pollo a ese hit. ¡Sí, mi fiesta de cumpleaños! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¿Y el Kobe? Kobe, me copia, ponete el Purple Gang. ¡Kobe! ¡Kobe! Ponete la de Rocky mejor, la de Rocky, la de Rocky. Y tenemos múltiples sujetos armados. ¿Qué hace el oficial? Este alguien no tiene un bote de esquina, ¿no? Está ahí como para que se prenda fuego, ¿no? ¡Uh, se re para de mano el poli! ¿Qué onda? Este es el que me puso oficial, aunque te lo recuerde, ¿eh? Yo me puse una multa por llevar nada, ¿verdad? Dale que estamos listos, ya estamos con canción de batalla, ¿eh? ¡Corran! 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 ¡Uh! ¡Los poli se fueron! ¡Mandale, mandale! ché y los polios donde andan? rey fueron los polios rey ché hicimos un buen trabajo muchacho, están todos los cadáveres acá en el piso este amigo no sabía que se podía pegar culatazos bolus si amigos pegan de a un tiro one shotean dale que se pudre eh ché me parece no sé el payaso si el zorro lo mató capaz que durmió eh puede ser no? le metió un tiraco ahí y se detuvo el camino ché pero igual estuvo bueno cuando empezó a explotar todo mal me parece que somos todos héroes si si hay más giro el zorro dije jaja este como la ciudad de los payasos rey píntelos de las otras horas que onda como corre el cobi? facha? jaja m m jaj jaj h m j j j c j j ¿Ustedes creen que ya lo hicimos mierda o...? Y no sé, me parece que ya... Boy sí que quebró, pero no dio toda la batalla. Pero no dio la batalla que no dio la última vez. La última vez vino con tanques de guerra de payasos. Vino con una banda de ejércitos. Igual para no, creo que apagó la luz la última vez. Igual me parece que tenemos que ir abajo, porque no sé si está acá. Si no, tendremos que bajar. Somos héroes. Me parece que somos héroes. ¿Dónde? ¿Cómo bajamos? Por acá. ¿Dónde estás, Killa? Vengan. ¿Abajo? Arriba. No, no, hay que bajar. ¿Por qué te querés salir? ¿Para qué? Si ya pasó. Vamos a matarlos a todos. ¿Qué sabés si no hay más? Vamos a matarlos a todos. ¿Qué sabés si no hay más? Pará. ¿Dónde mierda abajo? ¡Uy! Quedé solo. Quedé solo y se apagó la luz. ¡Uh! Está acá todavía. Está acá el hijo de puta. Está acá. Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Dale, 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 dale. ¿Qué tal la gorra también? Se fue, creo. Por favor, añadirle su nombre con algunos pasajeros. Vamos a un lado más oscuro, eh. Vamos a derecho por acá, vengan. ¿Estás? ¡Uy! Dale Rey. ¿Qué te olio? Le da sabor a tu vida. ¡Mamá, mamá! ¡Lu, lu, lu, qué es ti! ¡Mamá, mamá! ¡Lu, lu, qué es ti! ¡Mamá, mamá! Ay, ¿y ese ruido? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, perdón. Mi dintón, mi dintón, perdón. No, no es el mío. No me conté que tenía una de los Bayardigan. Ay, ay. Tengo miedo. Te copiado, papá. Ay. Uy, se pudre, se pudre. Se pudre, me parece, eh. Uy, creo que nos regalamos acá, eh. Ay, sí, mamá. Uy, pará, vamos a quedarnos acá, eh. Uy, vamos a cubrir las espaldas, vamos a cubrir las espaldas. Uno mirando para allá y el otro mirando para allá. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres para un lado y dos para el otro, oh. Yo voy para acá, para esta puerta. Dale, dale, dale. Yo custodio esta con el Nelson. Venimos para allá. Yo soy la carnada. Ahí está, vos, nene, metete en el medio, vos sos la carnada, ah. El huachín o la carnada, que se quede solo en el medio y cuando venga le asumo pollo al payaso. Pongale una manzana en la boca, guachín. Póngale una pija en la boca, digo, una manzana. Dale, dale, lo emboscamos de cheto. Uf, amigo. Acuérdese que nos tengo que separar un toque porque si no pegamos culatazos y nos morimos. Uf, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Guarda, guarda, guarda a Kobe, eh. Andá un toque más lejos. Uy, amigo. Se me hace turba la Kozama, ah. Dale, que hit, le rompemos la cola. Uh, Kobe, ¿está herido vos? No, tranca, tranca. Fijate si cuando venga el payaso pone la de Rocky. ¿La de Rocky? O la de Rocky es muy para la victoria ya, ¿no? ¿Cuál recomendás pone vos? Tiene que ser otra. Tirame otro rolón ahí para el JBL. La del exorcista. ¿Más que esto? A ver. Decime vos una. ¿Más que qué? Yo qué sé, ¿pongo el exorcista? Yo creo que esa... Yo pienso poner Rey. Así. Yo creo que el exorcista va. Poné el exorcista versión trap o algo así. Uh, no, ¿sabés cuál? El Mortal Kombat, compañero. Uf, amigo, para, para. Uh, ¿escuchan? No, no. Escuchan! Escuchan! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Fuerzo, mierda mío! ¿Escuchan! ¡¿Qué?! ¡Nado mío, qué?! No! ¡Mío, qué?! Acérdala, acérdala, acérdala. ¡Por fuego! ¡Oh bueno! ¡Oh! ¡Goletas somos nosotros! Vamos, vamos, todos así. Ok, ok, ok. Niño, ¿sabes el que tiene un arma y está más desarmado que un muñeco? Che gente, graben esto con sonido antes que el copyright lo mutee. El penejo anda diciendo que me acosté con su padre, ¿cómo? Eso. Te metió un tiro. ¿No separamos el cono? Es un nene. Igual, igual tiene varios padres el nene, ¿eh? Sí, pero esa mujer es muy igual a mí. Somos iguales, tiene mi mamá cara. Y yo a mi mamá biológica no la conocí. No me la conté que es tu mamá. No me da... Sí, después tenemos esta charla si nos modimos con los payasos. No es el momento para hablar de esto, niño. Nuestra vida corre peligro. Tenemos que hacer lo posible para escapar de aquí. De A la revivía. No sé qué onda el... 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 Yassapo. Se cagó. Se cagó las patas, me parece, ¿eh? Uy, ¿y esto? ¿Qué onda? Se prendieron las luces. No soy. La luzes no estaban así, ¿eh? Es por la noche Vamos a pelear, payaso Este no sabe que es siempre el caso Todo lo que tengo, no hay un retraso Hijo de mi puta, le provoco un embarazo Cada vez que creo el fiero con toda la ganga Estos cuachinos no saben que el fan De toda la rima no sabe nadar Ok, lo vamos a matar Viene el payaso, si no quiere pegar Pero no puede, porque no sabe que tenemos la pandilla Hijo de mi puta, le vamos a disparar un par de balabara Que no se mueva más a la rodilla No se hace peor Porque se ve que es muy malo Se escucha muchos gritos, pero yo le vomito Lo con el ocupe para el hermano Se cagó, ¿no? Se cagó, payaso, hijo de puta La puta madre que te parió Me parece el Bowie Che Bueno, me parece que vamos a tener que abortar misión Porque creo que le ganamos Con el tiro ese que le dio el Nelson Parece, parece Para mí yo lo cagato puede ser Yo te lo digo Estuvo interesante Sí, no tanto como la última vez Pero Tenía potencial con los policiais Sí, la verdad que sí Para mí que se fue a buscar más gente Y no creo que se haya ido Yo creo que debe estar reclutando más payaso Pero ¿Que no es que por acá viven las tortuganillas? Puede ser Mi papá me dijo que tiene maestro Splinter entre las piernas Muchachos, me parece que payaso ya está, eh Así que ya podemos Toma tu mano en palo Ah, que por donde salimos ya Me perdí tanta ida que Ida y vuelta La verdad que sí Bueno, estuvo interesante, eh Aquí Para acá Mira lo que has hecho Que he caído preso Eso dijiste Uy, salió solo tiro ¿Qué onda gato ese tiro? Tiro, tiro, tiro Puñalada, puñalada Che, pará ¿Dónde están todos, amigo? No sé por dónde salir Uy, me parece que acá se... Tengo el camino y subís por las escaleras Ah, ok, ok, ok ¿Dónde están las escaleras? Yo creo que no las veo Che, ¿no lo vieron a Machete, no, muchacho? No, me parece que hoy no se despertó Machetuki ¿Qué pasa? Estoy saliendo Cambio Ah, decía cambio después de traer ¿A partir de cuánto No se pueden sacar los autos? Uh Yo tengo más Esto como 3.000 ¿3.000 autos tenés? 3.000 de multa Che, ¿de dónde puedo comprar una bici? En el concesionario ¿Cuánto está? 50 dólares ¿Cuánto? Ah, re barato 50 P, rey 61 Bueno, muchachos Misión cumplida Cogimos al payaso Recatamos al niño Así que... Me llevo, gracias, compa Manteremos la ciudad a salvo, rey La ciudad de Saltadilla está a salvo Olvidate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó a mi turno Dale Apa, apa, apa De ahí, returbio ¿Cómo gana el niño? ¿Cómo gana el niño? 4, 11 ¿Cómo gana el nene? Hijo de tigre tenía que ser Más debía Claro Lo crié bien La niña 4, 11 5, 5, 6, 8 A los 10 años A los 10 años Imaginate Yo tengo 45 Y me debería los 45 Hijos de puta Me dejaron Estoy acá Estoy acá Con la china Suárez Ya, te agarré pegado Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Me encargas? Eh, bueno Tocó el pulito Uh, rico taco Ahí, ahí, eh Olvídate que te recabió el autito Le recabió el autito ¿Qué onda entonces ahora? ¿Teres ganzúa? Tengo, tengo Ubiate Che, para El niño que vaya en el baúl El niño, niño O que lo cargue Cárguelo, cárguelo Si no me meto en el baúl Me meto en el baúl Tienen que bajar Che, me estoy diciendo pis Uy, nos cargamos No, no Nos cargamos al mismo tiempo Amigo, estamos en el mismo No No Se lo comió el limo al nene Amigo Me salvé, amigo Y el nene se lo comió el limo El limo Bueno, lo recordaremos Como el niño Estaba, estaba Ah, ok Vamos, papá Che, pero bájense Así vamos al Al coso Pero bájense Que si no No podemos meternos Al baúl Pero bájense todo Ahí está Pero si te puedes subir A mi, protudo A la mierda Mira Me paro de mano Con la gorra Que venga nomás Mirá El descapotable Johnson Me descapoto Y nunca me descapoto Hija de peor Pina Me pone nerviosa Pero que vengan Yo me paro de mano Fugte polis Compañero Me parece que los perdimos Rey Rocky un por otro Rey Si, nos falta el débil Si, si Devil May Cry Vamos a adelantar el túnel Que dejamos todos los autos ahí Ah, es verdad Es verdad A ver ¿Tiene alguno Para marcarlo ahí? A ver ¿Vos mandaste por el auto? Ahí lo marqué Ahí lo marqué De una ¿Qué dice la placa? Ah, 666 Y vos decís Que buena placa ¿Vos te parece bueno Ese número Pendejo pelotudo? ¿Eh? Aguante Dios No me la conté No me la conté What the fuck No me la conté Que me chocate el niño No me la conté Rey ¿Cómo pasó eso? No Mi mente Mi mente no vio eso Dale, dale Que viene la borra ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Te lo que! No Cualquier cosa Cualquier cosa es mi abuela Pero le implantamos Cuatro ruedas Por abajo Por abajo Ay, me meo Listo, listo Abajo Tirate acá a la derecha Pero Si viene la poli Lo arrancamos Lo tiro Muy bien Mámalo, ¿Ponte? Me arrasa usted Che Por arrancarte Los tiros no te dan Perpetua, ¿no? Sí, dale a las diez veces Si te atrapan, sí ¡Ah! A las diez veces ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Qué? ¿Quién? ¡No! ¿Cómo que no? Le recabe, le recabe Era el último, me parece Vamos, vamos, dale Vamos, dale Lo veo ¡No! ¡Qué atrevido! Mirá, este es un sobreviviente Olvidate, Rey ¡Oh, be pasazo! Véndole droga No, ¿cómo? Murió, murió Tomá, gato ¿Eh? Vamos a extinguir Aca uno de tu especie Los payasopolis ¿Qué le pasa al mecánico? ¡Uy, ese mecánico tiene testigo! Es un testigo, ¿eh? ¡Es testigo, es testigo! ¡Uy, es testigo de Jehová! También Bueno, ¿está todo? Sí Bueno, nos rompimos la chucha Amor Sí Necesito mear Eh, dale, mea mientras Eh, pero... ¿Se pasa algo? Vení, vení, vení Como foto Aquí, aquí mea Tengo el cargo Ok ¿Qué onda? ¿Viene la policía? No Listo Uh, no me la conté Que no puedo abrir el auto La concha desformada Vamos pa'l hospi ¿No fuimos al hospi? ¿Para dónde nos dirigimos? Yo que he hecho mierda ¿De qué era, muchacho? Yo al hospital, que he hecho mierda Vamos, curá no Yo espero que... que me y... Disculpe, hombre, no había nada ¡Viva! 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 ¡Viva!